Hola amigo, un nuevo día de datos, antes de empezar, queremos pedirles el favor de que te suscribas a mi canal, eso me ayuda a seguir publicando mis datos de forma gratis. Y si ya estás suscrito, dale pulgar arriba para que me apoyes. Gracias por tu confianza. Atentos, estos son los datos del fantasma. Aquí les dejo los datos, de la brujita Claudia. Bueno amigos, si estás cansado de perder, únete al equipo del mejor. KJ, al afiliarte a mis planes te voy a dar, los 3 números que más me gustan para salir en el día, solo 3 para que te afinques, y aparte te voy a dar uno super especial cada 2 días, para llenarnos con mucho dinero. Deja de perder y únete al equipo ganador. Ahora si, aquí, mis datos que escogí hoy, para ustedes. Alerta a todos, vean al final del video unos enlaces que les vamos a dejar, ojo que siempre esos son los más precisos del tatero KJ. Esos enlaces son los más fijos del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!